El Señor Jesús dijo, santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Solamente la palabra de Dios puede llenar el vacío de tu corazón. Puede hacer que tu matrimonio, tu vida florezca. Porque la palabra de Dios puede poner orden, puede llenar ese vacío del interior y también puede iluminarnos para caminar en la verdad. Por esa razón, querido hermano, querida familia, te invitamos para que puedas suscribirte al Plan Maná 2023. No te quedes sin el alimento para la vida eterna. Suscríbete para ti y para toda tu familia. Y lleva también este mensaje a toda tu iglesia. Que todos estemos involucrados en este proyecto maravilloso. Cada día, cada uno y cada mañana, suscríbete al Plan Maná 2023. Que Dios te bendiga.